Personas mayores, quienes nos antecedieron en esta hermosa costumbre de nuestro pueblo. Permítanme en esta tarde darles el agradecimiento sincero a nombre de la Junta Organizadora, que valga la redundancia lo conformamos el batallón y nuestras tropas de Cáceres. Estamos aunados al esfuerzo de nuestro grupo de rancheros que hoy nos acompañan. Señores, esta tradición es muy hermosa en nuestro pueblo. Quizá por situaciones de la pandemia se ha perdido. Pero no solo debemos recordar o perder nuestra costumbre, sino también reforzar nuestra fe, que es la que motiva nuestras costumbres. Señores, una vez más les doy el agradecimiento y la bienvenida a nuestro sector sur de Acoya. Este sector es de todo el pueblo. Esto no es solamente la Junta de un grupo, es del pueblo en general. Incluidos, si es posible, nuestros hermanos del sector norte. Porque al final somos un solo pueblo, Acoya. Para terminar, quiero que todos en el día de hoy nos citamos a gusto. Nos citamos hermanados por la tradición que nos representa. Y demostremos que este pueblo de Acoya es bien unido en todos los sentidos. Señores, sin más nada que decirles, gracias y bienvenido a nuestra festividad del pueblo. Gracias. Permiso concedido. Gracias. El permiso está concedido. Realmente a los integrantes de la tropa de Campania Breña, afectando la crisis, la guerra con Chile. Imagínate, imagínate, hay que nutrirlo a nuestros soldados. Porque no vaya a ser que nos dejan. Ahí, segundo cuartel, Campania Breña, hace su ingreso a las pistas de desfile. Tuvo como escenario, el Valle del Mantaro, el Valle de la Marca, la quebrada del Mantaro, lugares donde se desarrolló distintas escenas de guerra. En la pide desfile, una mujer acogida, una mujer peruana, llevando el distintivo de la tropa de Cáceres Campania de la Breña. Y podemos reconocer, le fije de don Andrés Sabrino Cáceres, la banda de guerra, tomando su emplazamiento respectivo, para que pueda pasar el batallón de don Andrés Sabrino Cáceres. Un soldado peruano, de aquellos tiempos, que lleva como atuendo, el chucuy, negro y blanco, el hualki, el poncho, su sombrero, portando orgullosamente el bicolor nacional. De esta manera, estamos desarrollando esta presentación artística de Semana Santa en nuestro distrito de Acoya, teniendo como escenario la locha deportiva. Huc, Icai, Huc, Icai, Kimsa, Huc, Icai, Kimsa, Tawa, Huc, Icai, Kimsa, Tawa. ahí tenemos a don Andrés Abrilos Cáceres parece que le ha chocado la pandemia también le ha chocado el clima porque tenemos que mejorar el rancho señor comandante tenemos que mejorar el rancho está saludando al estado oficial el comandante de igual manera pesa mucho el sable ahí va a ser cance creo que se va a llevar un chileno espero que mi persona no sea es que hay quien saltaba es que hay quien saltaba saca pichón saca pichón mate y barriga cancha quiso cancha quiso dale nomás dale nomás saca pichón mate y barriga saca pichón mate y barriga cancha quiso cancha quiso cancha quiso Ya lo sé qué es mejor Ya lo sé qué es mejor Dale nomás, dale nomás Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí Jali, macho, jali, macho Boshni y secuna Dale nomás, dale nomás Dale nomás, dale nomás ¡Sacapichón, matipaneza! ¡Cancha quiso, cancha quiso, cancha quiso! ¡Yamda, gala chá! ¡Yamda, gala chá! ¡Yamda, gala chá! ¡Daali no más! ¡Daali no más! ¡Dale no más! ¡Dame, los Sim lavoro, � irradiándomemos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Saro y a saro son! ¡Chileno, chileno! ¡Uyuko, peca y a peca son! ¡Chileno, chilenta! ¡Cantcha, cacho y a cacho son! ¡Chileno, chileno! ¡Achita, tachle y a tachlas son! ¡Chileno, chileno! ¡Chileno, chileno! ¡Chileno, chileno, 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 chileno Bueno, tropacha Tropacha Y una caracha Llaman ticlorizo Tropacha Bueno 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 Disculpa Bueno Gracias Bueno, gracias, señor. ¡Hoc! 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 y saltaba los aplausos el permiso está acudido al comandante todavía está físicamente muy bien está atlético aquí va a ir estando el señor comandante también una rabona llevando orgullamente el distintivo que caracteriza a esta agrupación de tropas de cáceres cachi queso cachi queso cachi queso cachi queso jibri 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 hay tachetas ingreso los jibachos de igual manera las pasnas las rabonas una mujer peruana que luchó en esta infausta guerra fue pues la mujer tanto del valle de gran marca valle del vantaro margen izquierda y margen derecha a ver con el público vamos a tener que premiar a esta agrupación con los fuertes aplausos en esta parte de esta agrupación el señor Andrés Abrilo Cáceres no se ha descuidado porque las rabonas están gorditas muy bien están bien alimentadas se merece se merece solamente preocupa a nuestro mariscado chuk iskaki matawa chuk iskaki matawa gocha 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 como el comandante va motivando a su tropa esa es la función de un líder saca pecho en este barriga saca pecho en este barriga de esta manera haciendo una brillante participación la tropa de Cáceres del sector sur de nuestros distritos de Acoya correctamente uniformados con un atuendo que caracteriza a esta tropa esto es parte de nuestra cultura parte de nuestra tradición de Acoya la banda de guerra se va desplazando luego que ya vio pasar a su tropa en este barriga presente en todos los eventos artísticos de manera muy especial en Acoya fecha 14 de abril